Inician las qualifiers regionales, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en ESV, en esta ocasión veremos todo lo que fue este primer día de grandes juegos, donde toda la región se enfrenta los unos contra los otros por esos ansiados dos cupos para ir al The International. El día de hoy fue extraño y particular, porque curiosamente todos los juegos fueron 2 a 0, pero antes de empezar con el resumen del día, recuerda que tu suscripción y comentario apoyan este contenido. Esta mañana empezó a las 9 am con un primer encuentro entre el team de Thunder Awakened vs el team de Valgross. El primer juego fue una masacre, donde Thunder, uno de los favoritos a ganar uno de los dos cupos al TI, con un increíble Io y Razor lograron un juego prácticamente perfecto, donde por el minuto 22 la partida estaba completamente decidida, pues por más que Valgross propusiera peleas, simplemente la gran regeneración de Io y el gran daño de Razor hacían imposible que Valgross hiciera algo. El Razor va a entrar, Plasma Field también para dar información, creo que ya la han visto lanzando ahí en el Sunset también, para saber dónde se encuentra, no lo van a terminar matando, Call Down el Jairocopter, y vamos a ver también que Nengo Flow termina entrando, justamente ahí está el Tri-Protector frenándolo, el Centauro también con la estampida, pero no va a estar suficiente, mira cómo se planta nada más el Razor adelante, el Torradito por parte del Invoker, van a terminar matando a la Io y también matan al Tri-Protector, pero en el intercambio también, el Pagorier se va a terminar muriendo, cuidado Plasma Field nuevamente, el slow correspondiente, la miradita se va a lanzar, pero no, la miradita se lanza a la boca del Lobo, Lobo va a terminar matando al Jairocopter, se puede caer, la 2 Ranger pagando desde muy atrás en el Pagor de Fini Blas y ahí está, adiós al hard carry de la escuadra, de Balrogs y el único que queda en vida es Chavito, pero se va al límite nada más, una pelea que lo toma muy bien la escuadra del trueno. Esto se notó en el número de kills, pues para el minuto 30 Thunder tenía 25 kills, mientras que Balrogs apenas tenía 5, para un minuto después darle la victoria completa a Thunder del primer juego. En el segundo juego, con un sólido early game, el team de Balrogs tenía la ventaja y parecía que ahora ellos serían los que dominarían el juego, pues simplemente no daban un descanso a Thunder, con un estilo de juego bastante agresivo, pero mientras esto sucedía, Thunder respondía con su core, que en este caso fue una Medusa que se dedicó a farmear y evitar los ganqueos, y ese fue el error de Balrogs, dar el suficiente espacio a Medusa, la cual en una mala teamfight en Roshan comenzó a voltear el juego. Ya comienza a ir por Roshan, cuidado que se va a demorar la escuadra de Balrogs, eh, se va a demorar y Thunder dice, algo raro pasa aquí, si no hay nadie en el mapa, ya sabemos dónde se encuentran, cuidado, se van a lanzar, entra con todo, vamos a ver si llega el silencio, perfecto lo que hace Budota, el swap también, van a terminar comprometiendo el batrider con el flemy lazo, pero el Sven se está a punto de caer, vamos a ver si lo van a matar, la Medusa sigue peleando, pero no va a ser suficiente, y la Medusa sigue pegando, 4 héroes en la parte de abajo muertos, y con esto estamos hablando de un libre Roshan para la escuadra del trueno. Y ya para el minuto 28, Medusa estaba prácticamente armada, y ya en ese punto Balrogs no podía responder las teamfights. Eh, de cara al The International, y ahí está inicia la pelea, Solvine conecta los huevos. ¡Ay, Dios mío! Con el huevo de replic, termina pegando, van a morir los support del instante, también la Legion Commander. Sven está en coma, Axel empieza a correr, el Ipskadi que sigue pegando, dejándole peca al fantasmita. Last Chain por parte del Ember Spirit para desaparecer, el cuarto, el quinto jugador será Ñengo Close. ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo qué, Balrogs? Dime tú. ¡Ay, qué bonito combo! ¡Dímelo! ¡Qué bonito combo! La PC del Observer casi explota, pero fue por la hermosura de Baggio y el vuelo a repetic, la repetición. Y inevitablemente tira en GG, dando la victoria a Thunder Awakened, quien pasa la siguiente ronda en la Super, mientras que Balrogs desciende a la Slow. Va a llevar este, este VO3 con un contundente 2 a 0, victoria de la escuadra del trueno, Thunder Awakened, demostrando que es un fuerte candidato para llevarse este cupo rumbo al Internacional. En el segundo encuentro encontramos a Vivo KOStars contra Madkins. En esta ocasión, el team de KOStars apostó por un juego mucho más agresivo, llegando al punto donde en el minuto 3 ya contaban con 3 kills a su favor, pero esto no termina aquí, ya que en el minuto 5 se metían hasta debajo de las torres para conseguir más kills, lo que forzó al medio de Madkins a moverse de su línea y ayudar a su team, cosa que como te imaginarás, para ser el early no resultó tan bien. Aquí nos de este dominio de línea del Tuscar alrededor de la Dawnbreaker y el Roshan que se va a ir a la parte superior, pero cuidado el enfrentamiento, Gennig lo van a matar, ahí está también el Tuscar, Gennig va a morir y se va a caer, pero cuidado, error, Garrafal por parte justo de Red Monster, termina cayendo y la Templar se puede ir al piso, cuidado, la van a matar, la regeneración, otro kill más y justo llega el Pug con este Dream Coil, ilusión y oro, pero King Jungle se termina llevando 3 bajas. Pues esto hizo que su Pug medio apenas pudiera farmear un poco, mientras que el Troll y el Kotl de K-Stars tenían prácticamente Free Farm en sus líneas, esta diferencia de oro hizo que el juego rápidamente se fuera a favor de K-Stars, cosa que para el minuto 20 el marcador ya era 6.23 a favor de K-Stars, y aunque Madkins lo intentó alargando el juego hasta el minuto 38, simplemente no tenían teamfight y solo fue cuestión de tiempo que tiraran el GG. Pero en el segundo juego las cosas fueron mucho más equilibradas, esto porque pese a que K-Stars propuso nuevamente un juego temprano bastante agresivo, esta vez Madkins se centró en dar espacio y cuidar a sus cores, y para rematar su composición era excelente para defender la base de los Krips, lo que nos llevó a un extenso juego de casi una hora, pero con los lobos de Lycan más la presión de todo Tunder, era inevitable que la base de Madkins se fuera reduciendo poco a poco, lo que los obligó a dejar a uno de ellos defendiendo la base, y esto jugó en su contra, pues para ese minuto jugar con uno menos fue lo que le terminó dando la victoria a vivo K-Stars. Silencer se va a dar cuenta de que hay alguien por aquí, lo van a matar, no hay como sobrevivir, se va a forcear, mientras otro minuto recibe el guito de castigo, Global por aquí, el airshaker no tiene ángulo, mala mala para la gente de Madkins, demasiado mala, Stone Gaze va a colocarlo por aquí y le va a dar la vuelta, primero Ecoslam, va a buscar la reprecha, se va a la vera spirit, pero tiene buyback, Lycan también tiene buyback, a Gennig le queda una más, Fiser empieza a correr, Gustavo está cerca, creo que lo están viendo aquí a Gennig, si se muere podría hacer todo para él porque no tiene buyback, no tiene buyback, ya no hay Ecoslam para poder combatirlo, no hay un siguiente cataclismo, se muere también la medusa, esto tiene que cerrarse así, de una vez por todas le hicieron larga, pero para que igual el equipo de vivo K-Stars gane la partida, se lleve la serie y avance en el upper bracket de la regional qualifier sudamericana. Y ya que hablamos del juego más largo del día, llegó la hora de hablar de los turbos que vivimos el día de hoy, ya que Akatsuki vs Infamous Gaming fueron dos juegos que ambos terminaron a los 20 minutos de duración, de hecho fueron tan rápidos que no podría hablar de los dos juegos por separado, el error de Infamous Gaming fue no banear a Nature Prophet, que fue básicamente la win condition de Akatsuki, en ambos juegos el héroe era demasiado molesto, proponiendo peleas no solo en su propia línea, sino que también con la ayuda de su teletransportación proponía peleas en otras líneas, ya que Akatsuki jamás soltó su ventaja, apenas con unas cuantas kills en línea todo se transformó en una constante presión a la línea, al punto donde el core de Infamous apenas si podía farmear, por favor que el rey mono de Infamous tenía el mismo farm que Nature Prophet en el segundo juego, solo que el Nature fue el soporte 5, y creo que eso resume a la perfección este encuentro, al final y prácticamente en lo que duraría un dote entero, Akatsuki se llevó la victoria 2 a 0. Así parece, ya estamos en 8 minutos y no contamos con Tier 3 ni de bottom ni de medio, buen trabajo en la iniciación de Kiri, buen trabajo también para poder sorprender en el draft, un salto, ya está muerto, genial, está muerto, se murió. Es que qué emoción le voy a meter al saber que tienes un Husker que tiene toda la condicionante de mantenerse en pie. Aquí está Kiri, otra más, genial, uno más a la cuenta personal de Akatsuki, un Slark que apenas, no sé, debajo del 15% de la barra de salud se recupera, tenemos el Shadow Dance también para que pueda salir de esta, y es un, mira, no te miento, es un Husker que hace rato se mantiene en esa cantidad de HP, pero cuando se ponen aprieto las cosas, o es Frank, y obviamente el Andain que lo traen de vuelta a la pelea. Y para finalizar este increíble primer día tenemos el encuentro de Infinity vs Universitario Esports, y aquí nuevamente vemos un primer juego bastante agresivo, donde a ambos teams no les importaba meterse debajo de las torres por las kills, pero lo más impresionante de este primer juego fue la igualdad de condiciones, pues por más que se propusieran teamfights y un team pareciera tener la ventaja, el marcador quedaba bastante similar, siendo la única diferencia que el core principal de Infinity, en este caso un Morphling, se mantenía farmeando, y ese fue el error de Universitario, dejar un juego donde Morphling esté cómodo con su farmeo. Esto hizo que poco a poco esa balanza de igualdad se empezara a inclinar a favor de Infinity, pues en las peleas Morphling empezaba a ser un verdadero problema, y lastimosamente pese a que Universitario logró mantenerse firme hasta los 40 minutos, simplemente Infinity ya estaba demasiado cómodo en las peleas, y aunque en estas peleas el team de Universitario demostró un gran dominio, eso no importó porque al minuto 47 Infinity se llevaba el primer juego. Por lo menos en el recuento de daños, no le han sacado la barraca por completo, vamos a agarrar al arbolito, uno menos, tenemos ventaja de números pero no hay BKB, aunque buen control del clock con esos power clocks molesta un poquito a Faker, lanza un hookshot hermoso, hay un Willowiss que nos da algo de cobertura, Lisex quiere aguantar, no hay nullifier todavía, se divide el pandita, la manda por los aires, Michael también viendo este kiperos de like, y la muerta que no tiene ángulo para golpear, algo defensivo, juega el Tusk, va a tratar de ganar algo de tiempo, utilizamos en última edad, empieza a castigar, mira cuánta cantidad de daño le termina metiendo al Morphling, van a deshacerse también de los panditas, por ahora puede sobrevivir este kiperos de like, está tratando de darle vuelta a este enfrentamiento, hay buyback del Morphling eh, buyback del clock, va a tratar de pelearlo por ahora, la cantidad de daño que mete la muerta, pero creo que es tarde Chilling eh, demasiado tarde se activa el equipo de universitario, agarran al pandita por ahora, qué linda respuesta de Faker, va a matar a esta pobre desprofección al kiperos de like, la muerta que no sobrevive y Faker termina dándole vuelta, cuando el equipo de universitario se animaba, va a morir Austin por último, y creo que ya esto está cerca del GG, era buena la idea, pero al final Faker tuvo mejor lectura, y esperanzas vagas, para un equipo universitario que creo yo demasiado tarde, encuentra el escenario perfecto por así decirlo. Y de que era el segundo juego, si bien no tuvimos un inicio de juego tan agresivo como el primero, ya para el minuto 6 teníamos rotaciones de todos los soportes a medio, pero esta vez universitario jugó mucho más seguro, manteniendo a los cores en la línea para no repetir el mismo error de la partida pasada, y dejar free farm al core enemigo. Pero pese a esto, Infinity encontró otra forma de que sus cores aún se mantuvieran a la cabeza en el farmeo, y esto se logró con stacks, y con un medio que se la pasaba visitando las otras líneas todo el tiempo, lo que prácticamente también creaba mucho espacio para que su core farmeara la jungla, pero aunque universitario no tenía tanto farm, sabía cómo pelear, al punto donde el primer rush entre el minuto 20 fue de ellos. Parece que tiene opciones todavía, pensó que estaba solo Vitaly, no se esperó el ultimate de Austin, y bueno para casa no más, incluso había desactivado la regga, pero bueno no pasaba a mayores, y esto le va a dar apertura de Rochán al equipo universitario, estamos hablando de que estamos apostando por el empate, esto va a reducir de 3 a 1K creo yo, e Infinity pierde el ritmo del juego. Pero no solo esto, sino que el team sorprendió con peleas bastante organizadas, y que obligaban a Infinity a retroceder, e incluso en el minuto 37 lograron hacer que Infinity gastara todos sus recursos sin perder a ningún jugador. Primero con total confianza, porque sabe que el Wind Waker detrás le puede salvar la vida. Buena velocidad, va a limpiar toda la oleada, y GARDY, va a llegar la crono, ¿dónde está el Wind Waker? Ahí está el Wind Waker hermoso, no hay nullify, y se adelanta, pero creo que si le gana tiempo, ya no hay crono, esta podría ser buena para Dot, que debería empezar a golpear, pita la guanta lo que soporta, Lumiere por aquí con la BKB, logra salir de la zona de peligro, y creo que el Tren Protector fue el único, que se comprometió, pero logró Daguer GARDY, no te creo esto, una con otra, Infinity invierte, no gana, Universitario, casi, y lo asusta eh, lo asustó demasiado, creo que ya avisa esa Wind Waker, vamos a comprar nullify, pero tal vez por un descuido, poco después Infinity encontró a la mayoría de Universitario Esports, con poca vida farmeando su jungla, y en esa teamfight, no hubo forma de que Universitario se pudiera salvar, y aunque lograron darnos una increíble pelea poco después, como ya hemos visto en las qualifiers de NA, una doble Crono, siempre puede hacer la diferencia, a los 44 minutos, Universitario Esports, tira el GG. Crono al Rubik, solamente queda el trono en este punto, Dad le da vuelta, le cae la Saita Vice, no activaba la BKB, y el clock trata de dominar, Faker logrará aguantar, pero se está comiendo todo el daño de a gratis, de la muerta, se va al piso, no tiene bypass, donde está la siguiente Crono, donde está la siguiente Crono, hablábamos del milagro, hablábamos del throw, y está pasando, Universitario lo va logrando, Vitelli trata de escapar, y no va a haber segunda Crono, no va a haber segunda Crono, si Lumiere espera, va a llegar la Crono, no hay como salvarlo, mira Olympate también, estaba esperando pacientemente, cae la muerta, tiene buyback, va a volver otra vez, el Primal Split, el Darkseed no aguanta nada, el Rizzo golpeando, desde la parte de atrás, desde la parte trasera, le quitan todo el mana, y sobrecrecimiento, y Dad, creo que no tiene BKB, Facer es Void, puede pelearlo todavía, otro Primal Split, para dominarlo, que paciencia, que paciencia del equipo, de Infinity, solamente quedan dos convivas, de Universitario, los Mega Clips, haciendo todo el trabajo, la levantan por los styres, a la muerta, y le dan todo distinto, el cariño del mundo, golpea, Facer es Void, golpea, décame prendida, la muerta se va al piso, va a activar el último, y sigue con vida, pero se está quemando, por la radiance, y por la habilidad del pandita de fuego, no hay nada más que decir, GG lanzado, Infinity gana 2 a 0, y ha sido, una jornada, de puro abuso, de puro Stomp. Pero cuéntame en los comentarios, como ves el desempeño de Universitario, considerando que se enfrentó, a un team con mucha más experiencia, y bien, es así como finaliza, este primer día, donde pudimos observar, increíbles juegos, donde curiosamente, todos fueron 2 a 0, y en su mayoría, todos los juegos se decidieron, a partir del minuto 20, pues parece ser, que nuestra región, está apostando por juegos, mucho más agresivos, y centrados en la presión al enemigo, los teams que perdieron, los encuentros de hoy, conservan aún, una segunda oportunidad, de mantenerse aquí, esto por medio de la lower, pero claro, la lower, es un campo de batalla, donde perder, ahora si significa, abandonar las qualifiers, y bien, es así como finaliza, este primer día, donde pudimos observar, increíbles juegos, donde curiosamente, todos terminaron, siendo 2 a 0, y en su mayoría, todos los juegos, se decidieron, a partir de los 20 minutos de juego, pues parece ser, que nuestra región, está apostando por juegos, mucho más agresivos, y centrados en la presión, de los primeros minutos, al enemigo, los teams, que perdieron hoy, sus encuentros, aún conservan, una segunda oportunidad, por la lower, pero claro, la lower, es un campo de batalla, donde ahora si, perder, va a significar, abandonar las qualifiers, y bien, yo soy el mago de lore, para ESV, y conmigo será, hasta el día de mañana, donde tendremos, un nuevo resumen, repleto de increíbles jugadas, recuerda seguirnos, en todas nuestras redes sociales, de ESV, coméntanos algo aquí abajo, y como no, no te olvides, compartir este vídeo, con tus amigos, por ahora, bye bye.